Momento histórico, el pentágono revela videos de ovnis reales ¿Los extraterrestres existen? Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy el arte del top, donde los tops son un arte Bueno, en este caso no es un top, pero es un video muy interesante, es un momento histórico Bueno, en este video hablaremos de un tema histórico Sí, la existencia de los ovnis, objeto volador no identificado Sí, hace unos días, el pentágono Para los que no sepan qué verga es el pentágono Pues, es una sede militar de los Estados Unidos que fue construida el 15 de enero de 1943 Y es la sede militar más poderosa e importante de Estados Unidos Y que también está asociada con la NASA y se rumora que se hacen reuniones secretas con las personas más poderosas del mundo Y que esconden información secreta como la existencia de ovnis y extraterrestres Bueno, como decía, hace unos días, el pentágono revela 3 videos de ovnis reales Afirmando la existencia de los ovnis Sí, como escuchaste, los ovnis son reales confirmados por la sede militar probablemente más importante del mundo Obvio con la NASA Pues sí, esto es algo realmente sorprendente Ya que desde muchos años atrás se lleva la teoría de videos de ovnis reales Claro, había muchas personas que pensaban que eran falsos Y otros que eran reales Pues sí, por fin secaron las dudas porque exactamente el 27 de abril se revelaron los siguientes videos de ovnis reales El primer video fue grabado en 2004 Donde se puede apreciar un piloto que capta este objeto volador no identificado Y te estarás preguntando por qué verga se ve con esa calidad del cubo Pues básicamente lo que pasa es que el piloto estaba viajando a unas velocidades increíbles Y el ovni se supone que viaja a la velocidad del sonido Y recordemos que este video fue grabado en 2004 Ya que en ese año no habían buenas cámaras Bueno, como pueden apreciar en el video se ve este objeto blanco redondo Siendo captado por el piloto En el segundo video se puede ver otro objeto volador no identificado Este lo está captado en inflarrojo Por eso es que se ve más diferente Obviamente para que se pueda apreciar mejor el ovni Sí, en el video se puede escuchar el sonido del piloto Que está realmente sorprendido porque capto este ovni El tercer video se puede apreciar a este ovni Donde se puede ver como lo está intentando captar la cámara Porque va a una velocidad abrumadora Y como pueden ver el logra captarlo bien y se ve el punto redondo blanco Pues sí, el piloto cuando lo logra captar bien Tiene una reacción de alegría y se ríe porque logró captar un ovni Demostrando que es realmente sorprendente Y de que este ovni pueda que sea real Increíble, ¿no? Bueno, ahora ¿Por qué el pentágono reveló estos videos de ovnis reales? Pues muchos dicen que es para distraer a la gente Porque en estos momentos estamos en una pandemia mundial Lo más raro es porque en esta época donde hay una pandemia mundial Justamente nos revelan estos videos realmente extraños ¿No crees que es sospechoso? Ahora, ¿los extraterrestres existen? En mi opinión personal, la NASA y el pentágono tienen videos de extraterrestres reales Y en mi opinión, yo sí creo que existe una especie de vida en otro planeta o galaxia Déjame saber en los comentarios si tú crees en los extraterrestres Y también me puedes dejar tu teoría de lo que está pasando en este momento Porque justamente en medio de una pandemia nos revelan estos videos ¿Pasará algo más adelante? Sin duda es algo realmente extraño Ah, por cierto, aquí te dejo un video de extraterrestres reales captados en video Ve y deja tu increíble like Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Dejen su increíble like y suscríbanse a este increíble canal Y recuerda seguirme en Instagram como a.maecha.a Y si no entendiste ni madres, pues te dejo el link en la descripción Y también recuerda dejar tu opinión en los comentarios Bueno, hasta la próxima ¡Gracias!